No lo dudes más, si estás buscando un auto nuevo, Puelo es confianza total. Te esperamos en Diagonal Caplaro 1362 o en PueloAutomotores.com Sí, semana alegre para todos, la verdad que alegría poder ir a la caldera, poder jugar el clásico, poder ganarlo. La verdad que muy contento, el grupo ya venía bien, el grupo creo que está fuerte y creo que esto nos da un envión un poquito más grande para poder llevar lo que sigue, que es Cruz del Sur, que es Langostura, que son dos partidos dificilísimos y que seguramente hasta el último partido estaremos jugando la clasificación para poder entrar entre los cuatro. Claramente un puerto de menor a mayor en este torneo que viene. Sí, la verdad que sí, arrancamos perdiendo los primeros dos partidos, costó, bueno, a veces los torneos son de transición, cuesta hasta que encontrás una táctica, una estrategia, hasta que sabes los jugadores que tenés, cómo juegan, en qué posición rinde más. Es un ensayo prueba-error y bueno, de a poquito fuimos encontrando, fuimos encontrando los equipos, fuimos encontrando las características de los jugadores, cómo ubicarlos y les vamos sacando de a poquito un provecho, el grupo se va haciendo un poquito más fuerte y bueno, vamos a por esa clasificación. Volviendo al partido anterior, con el clásico, ¿por dónde pasaron las claves del triunfo, de la victoria? Porque bueno, partido difícil, ante un rival difícil, en una cancha difícil. Sí, creo que si no es el recinto más difícil de Bariloche, pegan el palo, pero bueno, creo que las claves fueron sobre todo la motivación en la semana, lo psicológico, lo emocional, saber qué es lo que nos íbamos a encontrar en la caldera, cuál iba a ser la atmósfera que nos íbamos a encontrar, que esa atmósfera entre jugadores, hinchada, que nos ofrecían ellos, no nos saque del enfoque de ganar que teníamos nosotros. Nosotros fuimos a ganar, fuimos a ganar allá y no nos teníamos que desenfocar, sabíamos lo que iba a pasar y sabíamos que no nos teníamos que desenfocar de lo que nosotros queríamos. Y la verdad que fue así, desde lo táctico fue poner un central de volante de contención, porque sabíamos que todas las pelotas caían ahí, que ellos jugaban al pelotazo largo y trataban de ganar la segunda, así que tratamos de protegernos ahí, tratar de tener un 5 que se haga libero, libero 5, que jueguen unos 20 metros de atrás para adelante. Creo que buscamos las segundas pelotas en lo ofensivo, buscamos la segunda pelota en lo defensivo, las pudimos ganar, tuvimos suerte y creo que después cuando ya habían algunos expulsado y teníamos un poco de espacios en la cancha, incluso los chicos de Puerto se animaron a poner un poco la pelota al suelo e intentar jugar. ¿Qué vamos a hacer de ahora en más con los clásicos? Con los clásicos sea Estudiantes Cruz del Sur, sea Puerto Moreno Virgen Misionera, de conseguir que la seguridad sea eficiente en cada una de las canchas o poder llevar los clásicos al estadio municipal para que, además de que las dos hinchadas de los dos equipos lo puedan disfrutar, lo pueda disfrutar la gente que es de otro equipo y puedan tener un protocolo de seguridad un poco más amplio y más grande y que toda la gente pueda disfrutar del espectáculo, porque el espectáculo se disfrutó pero lo que pasó al final es lamentable y no tiene que volver a pasar.